¿Hola? Hola. Oiga, ¿está Val? ¿Catherine? ¿Barrick? Creo que no podrá contestar el teléfono. Nunca más. ¿Cómo llamaste? Es que Valinda llamó a mi víctima de homicidio anoche. ¿Hay algún testigo? Sí, unos sujetos que fueron al club de enfrente dijeron que vieron a una mujer embarazada entrar al auto de la víctima. Estamos buscando a Dana Espinosa por su conexión con el homicidio. Se considera armada, peligrosa y embarazada. Uf, hormonas y un arma. Debemos detenerla y rápido. ¿Cuál es el plan? Centro de detención de las vegas. ¿Vinieron papá y mamá? Guardias, esconden a Typhor. No se rechenas a dejarlo con el capitán y el brazo. Somos una feliz familia. Sí, algo así. ¡Bajen el portón! Sube al auto. Siento que me arrepentiré. Yo ya lo hice. Este es el buzón de voz de Bruce Sackner, planeador financiero. Por favor, deje su mensaje. El buzón de voz. Es porque nadie llama a Zig Zag Bruce. Él los llama. ¿No hay hamburguesas por aquí? No. ¿Y por qué estás tan seguro de que Dana estará con Bruce? Si Dana está huyendo, necesitará dinero para escapar. Digamos que Zig Zag maneja ciertos aspectos de mis finanzas. Claro, como lavar tu dinero. No otras finanzas. ¿Por qué me tomas de Proxenet, hermano? Ven a un negro de traje y es un criminal. Oh, ¿peritos sentimientos? ¿Este es el lugar? ¿Qué? ¿Piensan dejarme aquí? Sí. Zig Zag Bruce no les dirá nada. No saben cómo son las cosas aquí. ¿Qué? Ya saben, parece un simple vecindario. Sí, quizá también vengan unos adorables matones. ¿Te quieres mudar o qué? Parece que al fin tiene razón en algo. Un casquillo de nueve milímetros. Igual que los otros. ¿Y los vecinos? Nadie en casa. Los padres trabajan y las niñeras no hablan con policías. ¿Qué hay de Drops? ¿Nos dio algo además de cuerpos? No, aún no. Lo procesaré. Resguarden la escena hasta que lleguen los forenses. Bien. ¿Y a quién más buscaría Dana? Zig Zag no parece muy platicador. Los criminalistas son muy graciosos. ¿Van a una escuela de comedia? Contesta la pregunta. Es mi hermanastra, Sherry. Son muy unidas. Si Dana no está con ella, al menos debe saber algo. Jackson y D. Vamos. Jackson y D. Yupi, qué valio. Hoy está, es ella. La Redonda. La Redonda. La Redonda. La Redonda. La Redonda.